¿Cuál fue la semana positiva? ¿Cuál fue la semana más a lo anímico para reforzar esa parte por encima de los futbolistas y los físicos? ¿Cuál fue la semana positiva? 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 Sí, un poco buscando un poco mejor defensivamente, está más sólido defensivamente porque la característica de Incorvaya es más defensiva que Alan. Aprovechamos para recuperarlo Alan que viene arrastrando hace 3 o 4 partidos una molestia y eso también por ahí le va a permitir tener más libertad a Bernetti por la franja esa porque vamos a tener un marcador que va a estar siempre ocupando más el puesto defensivo y él por ahí va a estar más liberado como para encargarse la parte ofensiva y no va a estar tan pendiente los relevos para atrás. ¿Y el equipo se encarga de la parte ofensiva? ¿Vamos a hablar de Juancho Ojeda, Navarro? Sí, el equipo, bueno, vuelve Frontini, Renzo Vera y Masur, después juega Navarro al derecha, por derecha Bernetti, por izquierda Ojeda y arriba Salmerón y Leandro Díaz. Bueno, y la última lo dejamos, Walter, ¿pudieron ver algo del rival de mañana? ¿Algo que hayan estudiado? Sí, sí, lo estuvimos viendo, es un equipo que en su cancha se hace difícil, afuera no le ha ido tan bien, es un equipo irregular, se le han ido los dos jugadores importantes que tenían el torneo pasado, pero en este torneo siempre los rivales son duros y más en condición de visitante. Sabemos que depende de nosotros, si nosotros tenemos una buena tarde podemos tener un resultado positivo. Bueno, fue la prueba para Ferro Web, Walter Perazo, muchísimas gracias, la mejor para mañana. Gracias, saludos. Gracias, saludos.